¿Qué tal amigos de Hantec? Acompáñenme a conocer nuestro laboratorio para 6 inyectores. ¡No te lo pierdas! Primero, abrimos nuestro paquete con ayuda de un cúter. Sacamos el embudo y la base de la tina ultrasonica para los inyectores. Ahora, inclinamos la caja. Luego, retiramos nuestro laboratorio. Colocamos el laboratorio en nuestro gabinete. En el cajón de laboratorio, encontraremos los siguientes componentes. Manguera de combustible. Tornillos ajustables. O-rings de repuesto. Conector Underlay 11. Conector para piezo eléctrico. Conector estándar internacional. Tapones para el riel. Adaptador para GDI. Conector estándar europeo. Adaptador M18. Placas de inyección. Conector 12.5. Conector para BMW. Un tapón de repuesto. La tapa de la tina ultrasonica. Conexiones Benz. Conexiones de línea especial. Válvula de drenaje. Manija del cajón. Arnés de pulsos. Segundos tornillos ajustables. Riel con manómetro. Teflón. Y bracket para inyector piezo BMW. Esos son todos nuestros componentes. Ahora, colocamos la manija alineando sus orificios con los del cajón. Luego, insertamos los tornillos y los apretamos. Aplicamos teflón en la conexión de la manguera de combustible. Colocamos la manguera y la apretamos con una llave 16. Conectamos los arneses de pulsos al laboratorio, alineando los números del cabezal y la entrada. Gira el cabezal para que quede bien ajustado. Ahora, colocamos los tornillos ajustables en la base de las probetas. Retiramos las tuercas y colocamos el riel, volviendo a poner las tuercas. Conectamos la manguera de combustible al riel. Colocamos la base para los inyectores de la tina ultrasonica y la tapamos. Ahora, aplicamos teflón en la válvula de drenaje. Retiramos el tapón y la conectamos al laboratorio. Ahora, colocaremos teflón en el tapón y lo ponemos en el orificio de descarga de la tina ultrasonica. Apriétalo con una llave 14. Conectamos el cable de alimentación y tu laboratorio de inyectores de 6 probetas Hantec está listo. ¡Nos vemos en la próxima!